Las tardes y los tres primeros puntos, de repente que se consiguió esta fecha y así es, así se pudo, de repente hicimos, tuvimos muchas oportunidades para golear pero no se pudo y ya pues ganamos, como tú dices, los tres puntos bien merecidos. No, de alguna manera al inicio del partido no se menospreció, un poco se vio sobre el hombro este equipo de los Gatos. Sí, sí, un poquito que se pararon bien atrás, al medio, estuvieron marcando bien y ya pues de todas maneras se tenía que abrir porque estábamos arrinconando todo el equipo y así se dio el primer gol, ¿no? Se dio una expulsión que de alguna manera en los últimos minutos del segundo tiempo perjudicó también el desenvolvimiento con el que estaba jugando Policial Santa Rosa. Sí, eso justamente se da, de repente, de repente han chocado entre los dos jugadores pero eso deberían estar más atentos, ¿no? Los árbitros que de repente van a jugar sin querer malo en todo el equipo, ¿no? Ahora hay que seguir trabajando durante la semana, ¿se tiene un trabajo más coordinado para lograr los objetivos que se han propuesto? Claro, seguir trabajando, ¿no? Durante la semana de repente meterle más y que poco a poco estamos poniéndonos en forma, ¿no? Qué decirle al hincha de Policial Santa Rosa que seguir apoyándolos, ¿no? Faltan casi mes y medio para que se concluya esta etapa y que conseguir el objetivo que el año pasado también fue parte de ello. Claro, claro, con ese fin nosotros seguimos y tratar de llegar lo más lejos posible que de a poquito y vamos siguiendo, ¿no?